Música Cada pehueña yo tengo ya apreciada en mi alma Mi canción anticipada hay dos aves de dormir Y tu fe peina a morir los anhelos que yo siento Desde el alma yo te quiero ser el joven uno a mí Tu bailo un brisa y alivar suavemente La dulce me sirve en el espejo que te va Desde que te creas te va este encanto anhelado Todos bebían tradición y cultura se lo vuelve a complacer Patronales de la ciudad de Yaguarón Los yaguaroninos realmente por excelencia viven su fiesta patronal Ustedes pueden notar en estas imágenes la concurrencia masiva De todo el público yaguaronino De todo el noveno departamento y también los centralinos Con una plaza de toros repleta Cada mes de julio los yaguaroninos celebran su fiesta patronal Por eso volvemos a disfrutar de esta Imponentes imágenes de los toros más bravos de la zona De los más destacados exponentes de la capa roja Y los profesionales domadores Con toros de 800 y de 900 kilos Arrancando la aprobación con aplausos Los promeseros y toda la familia yaguaronina Que una vez más se dieron la cita En esta fiesta taurina tan grande Y tan tradicional de todos los tiempos Tradición y cultura Una vez más marcando presencia Y la preferencia con un programa Que arrasa en todo lugar y en todo momento Tradición y cultura En las grandes jineteadas Y en las mejores fiestas bravas A nivel nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!